Son tus estrellas de galáxica lluvial Que me dejarán todo lo que te sabe Toda la fuerza que equilibra mi vida Está en tus manos, nena Me siento desarmado en el vacío Mis células rompen por dentro Por dentro Tito peinado pretende robarme el aliento Sabes lo que quiero A ti Eres mi enamorada Y sabes hacerlo muy bien O sea, mi enamorada La verdad ya no sostiene mis piernas Estoy flotando en todo lo que me da tu boca En el espacio, en un tiempo y en la noche Sigue ronando todo lo que es tres años besos Desaparece tu cuerpo en un campo de fuego Y solo cae en el túnel robando Deseo Sabes lo que quiero A ti Eres mi enamorada Sabes hacerlo muy bien Yo Eres lo que quiero Es tu cabello Eres mi enamorada Sabes hacerlo muy bien Y 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